Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré Cantaré No es blue, te pinto de blue Peliche, te estaré en azul Y volando, volando, pelicho me encontré más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja del espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Cantaré No es blue, te pinto de blue Peliche, te estaré en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Y me creería más alto, más alto que el sol Volare Volare Oh, oh, oh Cantaré Cantaré Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!